Más de 40 pilotos de Slot de otras décadas se daban cita en Ourense en el Rally Slot Legends, un evento organizado por el club Ourense Slot que permitía reunir de nuevo a aquellos pilotos que en los años 70 y 80 acudían a los diferentes campeonatos de Rally Slot de la ciudad de Asburgas. Treinta años después los participantes volvían a repetir experiencia con sus vehículos y con la misma ilusión que por aquella época tenían por esta modalidad del automovilismo. Damos el reunir pilotos de hace dos o tres décadas y conseguimos hoy este rally un poquito en trampa changuita para juntarnos todos con una comida por el final y esperemos que sea uno, o sea el primero de una buena saga de ellos. Muchos empezaron esto y hoy están corriendo en dragues a escala 1-1, como puede ser Jorge González, su hermano, Celso Freire, Nacho Paz y como quien dice los que nos quedamos aquí estangados, muchas gracias, pues a lo mejor tuvimos la oportunidad de poder correr en la escala 1-1. Durante una mañana todos los participantes recuperaron la ilusión de su infancia con los coches a escala como protagonistas, dejando claro que el Slot también es automovilismo de base. A la cita acudían protagonistas venidos desde diversos puntos de España como Cataluña o Castilla. Los campeonatos que hay los hay en toda Galicia, hay un campeonato gallego que los hay en... Hay pruebas en Orense, Pontevedra, Lugo, Coruña y alguna que otra también en Porriño. El tema es como si fuera un rally de verdad pero a escala. Tiene el mismo reglamento, se adapta el reglamento que hay en grandes al de los pequeños. Y dentro de la competición pues hay varios grupos, como puede ser el grupo N, el grupo N-GT, el grupo Warra Licar, el grupo A. La competición estuvo compuesta por seis tramos cronómetrados a recorrer en dos secciones. Muchos desempolvaron algunas joyas como los clásicos Porsche Carrera, los Lancia Stratos, BMW M1, Ferrari GTO o los Audi 4, que fueron mitos y símbolos de una época en la que el Skalextry estaba en su más alto esplendor en la ciudad de Urensana. Te voy a explicar cómo se prepara un coche Skalextry. Tenemos diferentes piezas, diferentes ruedas, diferentes coronas, luego tenemos llaves para apretarlas porque son muy pequeñas, tenemos diferentes ejes y tenemos motores, cojinetes, todo lo que hace falta. Generalmente poco hay que cambiarle porque duran bastante tiempo y no hace falta cambiarlas frecuentemente. Son relativamente baratas, excepto el material de competición que sí que es un poco más caro. Y bueno, el coche cuesta sobre 40 euros comprarlo en una tienda y más lo que le quieras poner, pero por 40 euros tienes un coche para andar en casa. En la parte delantera tenemos las trencillas, que es lo que coge corriente de la pista y la transmite al motor, que suele ir en la parte trasera, y luego tiene una corona alante y otra atrás. Normalmente la suele tener sola atrás, pero en este caso tiene alante y atrás. Para limpiarlas se puede limpiar con alcohol o incluso gasolina para mecheros y con un cepillo, por ejemplo, se frota para quitar suciedad o polo y poco más. Aceite para las coronas, para que no hagan ruido y con eso es suficiente para tenerlo en buen estado. El Rally Slot Legends Ourense daba comienzo a las 10 de la mañana con las verificaciones técnicas. A las 11 salía a pista el primero de los participantes. La victoria se la llevaba José Manuel Pérez con su Ferrari GTO. Segundo era Carlos Caamaño con su Porsche 911. La tercera plaza se la llevaba Héctor Rodríguez con su Lancia Delta S4. Otro Ferrari GTO, el de Juan Lamas, quedaba quinto. Y Chiqui Gutiérrez con el Carrera RS conseguía la sexta plaza. La victoria en el grupo 2 se la llevaba Adriano Cofán con otro Carrera RS. Una iniciativa, el Rally Slot Legends, que ha resultado todo un éxito. Los organizadores cuentan ya con instaurar esta prueba y convertirla en un clásico de las Navidades gallegas.